Y bueno, como te decía, Marito, así es como yo veo las cosas una vez más. ¿Te das cuenta que es súper divertido? Sí, 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 es súper divertido todo lo que ha estado pasando, lo que hemos visto, la verdad, todo es súper genial. Pero bueno, Mora, yo creo que aprovechando que estamos solos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos solos, la verdad, este... ¿Me sabes, no? Estamos solitos. Marito, Marito, pero es que tengo que hacer muchas cosas porque recuerda que ahora que estoy llevando lo del banco, lo del hospital y todo eso, tengo que ver exactamente si es que no se están robando las cosas del hospital o se están robando las cosas de... ¿Por qué te estás riendo, Marito? Nada, 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 es que... Perdón, perdón, es que leí algo en mi mente y me dio listo. No, me estoy imaginando, me estoy imaginando porque me sale como una sombra en la cabeza de que está pasando algo. Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, como te decía, Marito, es que eso es así, Marito. Tengo que literalmente ver que las cosas se estén yendo bien porque si no, voy a ver y voy a solucionar las cosas de la peor manera posible. Ah, ok, ok, bastante bien, bastante bien, pero oye, 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 no has sabido nada del reino oscuro, del reino oscuro que ha hablado Andri. ¿Del reino oscuro que ha hablado? ¿Cuál reino oscuro? Pero es que sí, 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 tienes que investigar, es que mis guardias reales han estado deteniendo a ciertos personajes del reino oscuro que vienen a atacar las cosas. No puede ser posible, tengo que ver eso exactamente para ver, voy a verlo en las cámaras, voy a investigar todo para ver qué es lo que va a ocurrir, porque si eso es cierto, se vienen muchas catástrofes. ¿Te llaman por teléfono? No, me llaman a mí. No, 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 a ti, a ti te llaman, a ti te llaman. Oye, pero te lo contesto. ¿Aló? ¿Quién es? Aló, hablo con el número de cable telefónico. Ah, no es el cable telefónico mío. No, no, mentira, amor, amor. ¿Qué pasó, Dagar? Oye, Dagar, antes que me digas algo, ¿sabes de qué momento, Dagar? No, estoy muy triste para decir esas cosas. Es un reto de like, Dagar, no pasa nada. ¿Cuántos likes para el día de hoy? Bueno, ya nos llevará, pero ¿cuántos likes para el día de hoy, Marito? ¿Cuántos likes para el día de hoy? 1273 likes, claro que sí. Ya lo ven, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto. La palabra, la palabra, la palabra. Es magia. Magia, chicos, así que si ponen magia en los comentarios les estaré dando un corazoncito. Y bueno, a ver si nos llama de nuevo Dagar, que no se había... ¡Ring! 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 ¡No me pasa, se me cayó, se me cayó! ¡Ring! 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 ¡Ya ahí está, no! ¡No! ¡Mora, mora, mora! ¿Qué pasó, Dagar? ¿Qué pasa? ¡Mora, mora, mora, mora! Eso es en el tabú, pues sí, te digo, Marito. ¿Pero qué pasó? Cuéntanos. ¿Por qué están llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dagar? ¡Mora, mora, marito, mora! Escuchen, chicos, la verdad es que estoy muy triste, muy, pero muy triste. ¿Pero por qué? Me siento muy mal, muy, pero muy mal. Tu voz está sonando muy parecida a la de Epic, amigo Dagar. ¡Ay, sí, sí, lo siento, lo siento muy triste, chicos! ¡Escuchen, chicos! La verdad es que me siento muy mal. Ah, bueno, cuéntanos un poco más. Oye, muy triste que te notas, ¿eh, Dagar? ¡No, no, chicos! ¡Escuchen, me siento muy mal! ¡Puedes medirme, me siento mal! ¡Te sientes muy mal! No te preocupes, amigo Dagar. Ya vamos hacia ti. ¡Sí, sí, por favor! Ya vamos, ya vamos, no te preocupes. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Marito! Yo creo que algo hizo el mago enrede de alguna opción. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Algo la de derecho! ¡Vamos, vamos a verlo rápido, Dagar! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Por él salimos? ¿Por acá? ¡No! ¡Por aquí, tonto! ¡Pero vamos sin carro, venme! ¡Que lo vamos a necesitar luego, luego! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a tu carro, vamos a tu carro! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Dónde están todos los carros, Marito? Ah, ok, ok, vale, vale. ¡Ah, qué marito! ¡Es que pensé que tenías tu estacionamiento, party! ¡Vas a tener que manejar tu marito, te voy al lado! ¡En la moto! ¡No, Marito, no vamos a entrar, porque luego tenemos que ser cuatro, Marito, vamos! ¡Ah, de verdad, que somos cuatro! ¡Ah, sí, 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 podemos ser más! ¡Y todo eso es verdad, es cierto, es cierto! ¡Ay, qué le habrá pasado a Dagar, no? ¡Estaba todo trastornado, muchacho! ¡Sí, sí, 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 estaba todo raro, todo raro, este Dagar! ¡Sí, sí, 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 a ver, vamos a verlo! ¡Corre, corre, corre, que algo más le puede haber pasado! ¡Dagar! 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 ¿Qué pasó, Dagar? ¿Estás bien? Es el fin de Dagar, chicos. ¡No, no! Escúchame, Marito, se lo ve muy mal, hay que llevarlo rápido al hospital. ¡Hay que llevarlo rápido, te voy a echar esta poción! ¡Ah, síguenos, síguenos, rápido, rápido, rápido! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme. ¡Ay, qué me siento terrible, me siento terrible! ¡Sube, sube, Dagar, estamos llevando al hospital! ¡Corre, corre! ¡Ay, Dagar! ¡Ay, Dagar! ¡No! ¡Tranquilo, Dagar, ya se va a solucionar! ¡Eh, eh! ¡No, Bupite! ¡No, ey! ¡Ey! ¡Eso, ya! ¡Ahí está bien! ¡No, no, no! ¡Tengo mareos, tengo mareos! ¡Corre, corre! ¡Doctor, doctor! ¡Es una emergencia! ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Doctor Pingo! ¡Y tú también te lavaste a otro amigo! ¡No! ¿Estás segura? ¡Sí, el ruga de la misma! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡El rugito, el rugito! ¡Por favor! ¡Toma asiento, toma asiento! ¡Acuéntate, acuéntate! ¡Ay! ¡Toma asiento! ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? ¡Ay, dolor en todo mi cuerpo! ¡Siento que voy a explotar! ¡Mmm! ¡Ey! ¿Por qué le están tirando dinero? ¿Por qué le gusta el dinero? ¿Por qué se curte? Déjeme observarlo. ¡Ey! ¡Secó la lengua! ¡Secó la lengua! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver, Alza! ¡Ey! ¡Pero qué es eso! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ok! ¡Ven! ¡Sígame, sígame, sígame! ¡Sígame, por favor! ¿Qué pasa? ¡A ver! ¡Ale caso al doctor! ¡Dagar! ¡Ale caso al doctor! ¡Sí! ¡Ay, mora! ¡No sé! ¡Por qué siento que me quedan pocos minutos! ¡No! ¡No! ¡Vamos a realizar unas cuantas pruebas para ver qué tiene! ¡Ay, no! ¡Entra aquí, por favor! ¡Ay, no! ¡Ok, doctor! ¡Ay, no, provee! ¡Ay, ay! ¡Ay, no, provee! ¡Oh, qué miedo! ¡Por favorito! ¡Salga, salga, 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 señor! ¡Ay, se murió! ¿Puedes esperarme aquí, por favor? ¡No, no, no! ¡Ya salió! ¿Puedes esperarme aquí, señor? ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, sígame, sígame! ¿Puedes ser, mora? ¿Qué pasó, Dr. Pink? ¿Y cómo es mi amigo Sebas? No sé cómo decirles, pero a su amigo no le queda mucho tiempo. ¡¿Cómo?! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡No, no, no! Dime que le queda... Es mentira, ¿no? 50 años de vida todavía. Les mentiría si les dijera eso, pero la realidad es que a su amigo solo le queda 24 horas de vida. ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡No! No puede ser. No, este es un momento muy triste para todos. No, ¿por qué? ¡No hay manera de salvarlo, doctor! Lo mejor es que disfruten a su amigo de las últimas 24 horas. ¡No! ¡Qué triste, Marito! ¿Ya lo sabe? ¿Ya lo sabe? Eh, creo que usted o no se lo podría decir. Hay que decírtelo, Marito, pero ¿tienes algún plan para que sea divertido en sus últimas 24 horas de vida? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, pues... Mmm... Ok, yo sé con quién, yo sé con quién. A Dagar le gustaba mucho la magia. Hay que llevarlo con André. ¡Uy! Andrés, ahora que podemos... Ok, ok, gracias, doctor... Doctor Pigway. Vamos a llevar a nuestro amigo. ¡Adiós! Gracias, gracias, gracias. Vente, Dagar, por favor, párate. Vente, Dagar, vente, Dagar. A ver, Dagar, 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 Dagar. Dale la poción que lo hizo. Tu medicina. Tu medicina, tu medicina. Ahí está. Ahora sí, chicos, estoy como nuevo. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. No te preocupes, amigo, Dagar. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el doctor que ya estoy bien y le puedo ir a casa? Tenemos algo que contarte mientras que vamos hacia el lugar. ¿Qué dices? Exactamente, dile, Mora. Marito, dile tú, por favor. Ah, bueno, mira, Dagar. Este, pues como tú sabes... Vamos a ir con André. ¡Sí! Ok, qué divertido. ¡De con magia! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cómo que bufonda, Dagar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡André! ¡Uy, qué haces! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Rey Marito! 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 ¡Eso es lo que me decías! ¡Mi caballo, mi caballo! ¡No, mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Eh, bájate ahí, lonto! Esto es lo que me decías tú, Marito, de los lados oscuros. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó ahí, André? ¿Cómo que había uno de los lados oscuros? ¡Los están invadiendo de a poco! ¡Ese solamente fue un comandante! ¡Oye, André! ¡Venga acá, Dagar! ¡Ey! ¡Dagar, Dagar! ¡Dagar, Dagar! ¡Ven, ven, ven para acá! ¡Eso es lo que se decimos! ¡En la casa de Sheevan! ¡No conmigo eso! ¡Ya que estás acá, André y Dagar, tenemos que contarte algo, André! ¡Le queda 24 horas de vida, Dagar! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Perdón?! ¡No, no, no! ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! ¡No, amigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, tú, me pides a tú! ¡No, no, no! ¡Oye! ¿Por qué le pegaste tu caballito, loco? Es que amarillín, no sé Se apresa para el chiste Pero bueno, 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 bueno No, no te preocupes, Dagar, vamos a hacerte pasar las 24 horas del día Más feliz de tu vida, Andrés, dinos qué hacer, por favor Venimos hacia ti Tranquilos, le voy a hacer un acto de magia Voy a hacer un acto de magia, no se preocupen Por favor, háganme el favor de sentarse, sí Bájate, 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 sí, bájate de ahí Ok, ok, ok Mira, primero que nada, ¿ves algo por aquí? ¿Ves algo a mi costado? No, ¿verdad? No, y ahora Un canelito Mira, mira No Bueno, así vas a estar tú, Dagar, en 24 horas No desaparece Mira, 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 hay que tenerlo No, no, no Mira, mira, otro, mira, otro Mira, Dagar, otro truco Dagar, Dagar Mira, un truco más, un truco más Toma esto, toma esto, agarra eso Mira, cuando estoy aburrido siempre hago esto con los cerdos de mi hermano Epic, mira, mira Uy, 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 uy Apúntales, 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 apúntales Esperen, chicos, estoy reciendo la llamada Es el doctor, es el doctor, chicos Uy, Diego, tarda la llamada Doctor Pingüe ¿Qué pasó, doctor Pingüe? Ey, este, necesito, necesito que regresen al hospital lo más pronto posible, por favor ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a dar de alta? Es urgente, por favor, no pierdan el tiempo Ya vamos, doctor Pingüe, vamos Corre, corre, corre Vete, André, vete, André No, 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 sube por acá No, sube por acá Vamos, vamos Vamos, Marito, vamos Suban, suban Vamos, chicos Solo quiero que sepan que los quiero mucho a todos Nosotros también, Dagar Sí, Dagar, corre Por favor ¡Vamos, Dagar, Dagar! Uy, no, qué triste esta situación Vamos, vamos, rápido Vamos, Pérez, Dagar Pero, pero, el estacionamiento, Marito, es increíble Y el otro choca, y el otro choca, y el otro Vamos, Dagar, Dagar Eh, depresa, 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 depresa Ven, ven, ven ¿Qué pasó, señor Pingüe? Pasa el quirófano, Dagar Acuéstate, toma asiento, toma asiento ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que quirófano? Resulta que estuve revisando los análisis de Dagar Y resulta que sí se puede salvar Pero necesitamos hacerle una cirugía ¡Oh, por favor, déjame hacerle rápido, rápido! Así que, pasen Tomen, tomen asiento, tomen asiento No pueden ver ¡Eh! ¡Ah, ha sido buena! ¡No! ¿No creen que ha sido buena para estar esperando estas cosas, chicos? ¿Qué hacemos mientras que esperamos si nuestro amigo vive o no? No te preocupes, mora Yo sé, yo sé que va a salir bien Yo sé que va a salir bien, mora Ojalá que sí Chicos, ustedes en los comentarios digan si es que creen que Dagar va a sobrevivir o no ¡No! ¡Sí! ¡Si estuvieras al canal de André! ¡Oh, bueno! ¡Pi, pi, pi! ¡Uy! ¡Dr. Pingui creo que está saliendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Está venido para acá el Dr. Pingui! ¡Sí, sí, sí! A ver, a ver Eh, chicos ¿Qué pasó, Dr. Pingui? ¿Qué pasó? Díganos, ¿qué pasó? La verdad es que su amigo no se pudo salvar ¡No! ¿Cómo que no me puedo salvar? Lo voy a tener que... ¡No, Dr. Pingui, díganos, por favor! ¡No, no, la verdad, señor Pingui! Díganos, por favor, Dr. Pingui Es cierto, chicos La verdad es que sí se salvó Pero él me pidió que le hiciéramos esa pequeña broma ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, está bien! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ay, Dagan está vivo y sobrevivió! ¡Y todo fue un malentendido! ¡Nada más, chicos! ¡Sí! ¡Sí!